Ay mami, este trago en tu nombre mi amor Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar No quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Mamita, por favor no me hagas sufrir más Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Y adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar Listen, you say you wanted to, ah, ahora tú no me das na' Quisiendo tocarte, besarte, se duda, me tiene cuajado Rapeando en un lunes, bebeando bermuda Soy borracho, no dudes, Billy Rubin a su vez Así que yo tuve que beber, yo enloquecé Y te amaré, te amaré por siempre Nena no te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar No te penes en la cama, que los viajantes se van a atrasar